Hoy nos visitan el gran Teatro Nacional, una banda cuyo vocalista nació en Ayacucho, donde creció naturalmente escuchando preciosas melodías antinas y con el paso del tiempo le entró un poco más al rock, con Nirvana, Guns N' Roses, Radiohead, ahora canta en castellano, en quechua, en inglés, con su potente banda que van a disfrutar ustedes aquí en Teatro en Grande. Vamos a darle la bienvenida a Cholo Power. Cholo Power 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 es básicamente la reivindicación de la reivindicación de la reivindicación de la reivindicación de esta palabra cholo, que por mucho tiempo en el Perú ha significado algo malo, algo para discriminar sobre todo a las personas que provenimos de la sierra o las personas que laboran en el campo. Cholo Péal de la música también, entonces la palabra cholo es algo que significa multiculturalidad, que se pueda decir, ¿no? Cholos creo que somos todos, por eso tenemos un eslogan nosotros que dice todos somos cholos y todos somos power, entonces es realzar ese término, es decir que cuando te digan cholo, cholito, es algo lindo, es algo que nos identifica como peruanos y ya le metemos la fuerza del power ahí en la música. Desde la costa, la sierra y la selva, unimos nuestras voces para cantar y bailar. ¡Gracias! 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 de tu vida, tú has nacido en Ayacucho, viviste los primeros años de tu vida ahí y luego ya te instalaste en la capital tienes una fuerte, digamos, influencia de la música andina en tu música en lo que haces y hay mucho rock Sí, básicamente es eso yo me crié en Ayacucho, nací en Ayacucho estudié en Ayacucho toda la primaria y todo y Ayacucho es una ciudad muy linda y aparte tiene todas las raíces musicales, culturales bastante vivas hasta ahora yo creo que Ayacucho es una ciudad digamos, atrapada en el tiempo es una ciudad mágica, entonces yo pues me iba al colegio, salía a reuniones con amigos desde pequeño reuniones de mis papás y la música ayacuchana, la música peruana estaba flor de piel, pero también tenía este roce por mis primos que estaba llegando la música de los 90 me acuerdo, estaban pues Nirvana, los Gansavoces ochenteros y todo entonces era toda esta mezcla de difusión, porque yo prácticamente también mi nana que es como mi segunda mamá es la que me inculca también todo este tema de la música entonces yo con ella escuchábamos canciones pues de Guay, en ese tiempo estaba de moda también los Gaitán Castro los Gaitán Castro Manuel Chaprado y sobre todo la música más autóctona como el Pumpín de Víctor Fajardo que la escuchábamos en las programaciones de la radio de ese entonces o inclusive en la misma ciudad las fiestas patronales y todo entonces venía un badaje musical de todo lado ¡Gracias! 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 Y ahora cantas en quechua, no todo, también está mezclado con el castellano. Bueno, ¿para ti cuán importante es preservar eso en ti, digamos, que es parte de tu vida, no? Sí, el quechua está sobre todo en la sierra en muchas cosas que hacemos, presente, se mezcla con nuestro idioma, con el español. Por ejemplo, si una persona se quema o dice a cacao o a la lao, entonces ese tipo de palabras. Para mí es súper importante preservar el idioma para que no se pierda, a pesar de las variantes que existen acá en Perú. Sabemos que somos un país que utiliza el castellano como idioma principal y eso es genial. Y el quechua tiene que quedar como algo histórico, como algo nuestro. Nosotros en Cholopower lo que hacemos es mezclar el español, el castellano, con palabras en quechua, con frases en quechua. Eso también como para que las personas que nos escuchan acá en Perú y sobre todo también en el extranjero puedan de repente aprenderse una frasecita y puedan repetirla, ¿no? Como en una de las canciones que tenemos, por ejemplo, en Cholitay que decimos jamu y kusikusum varias veces, ¿no? Ven a festejar y luego la repetimos en español, ven a festejar, ven a festejar. Entonces es como que para darle ese peso del idioma y esa importancia también que merece el quechua. Y hay una canción que es enteramente en quechua, que es Toril. Toril es enteramente en quechua. Esta canción es, digamos, emular un poco la fiesta del Santiago, del mercado, del ganado, ¿no? Toril en realidad es un género de música que se utiliza bastante en la sierra, en la sierra más profunda, ¿no? Y se hace con violines, con tambores, con los guajrapucos, ¿no? Entonces nosotros lo hemos querido llevar al rock con esta fuerza para identificar la fuerza sobre todo del toro, ¿no? No del toro subyugado por el ser humano, sino del toro fuerte, el que jala, digamos, los arados para el agricultor. Entonces por ahí decimos sonho y toro, corazón de toro runtuzapa, ¿no? Toro valiente. Toro valiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuento si no me gusta, te maltrates mi vida Guármame despacito, quédeme contento Cuento si no me gusta, te maltrates mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y sí siento que hay una clara influencia de lo mexicano en tu música y en tu performance en general Sí, es que mira, somos dos culturas tan parecidas Por las puras somos las dos culturas más grandes de América Los aztecas, los incas, entonces tenemos muchas cosas en común Cuando nosotros visitamos México yo me quedé bastante impactado por la similitud en cuanto a la parte cultural, musical Obviamente México nos lleva unos 20, 30 años en la industria musical adelantado Pero nosotros vamos por ese camino Y lo que hacemos por ejemplo en Pasacalle también es mezclar un poquito con el videoclip oficial De este performance con los danzantes pintados de Catrinas Entonces por ahí tenemos el tema de la Catrina Inca Que nos sirvió bastante para hermanar a las dos culturas Y tener algunas portadas y prensa en México que tuvo la banda ¡No! Música Dice Aquí ya venimos, aquí ya llegamos queridos amigos Aquí ya venimos, aquí ya llegamos queridos amigos Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer Música Dice Música 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 La banda en general tiene un espíritu muy alegre Y la música andina por lo general tiene un espíritu más bien melancólico Si sería la palabra correcta Nostálgico, melancólico O por el mismo yarabí Y... Que es, digamos, los cantos cuando se van a las cosechas o a las guerras, ¿no? Eh... Pero nosotros quisimos hacer todo lo contrario Si ya es un poquito, digamos, eh... Difícil componerle a la alegría No es fácil componerle a la alegría, aunque parezca mentira, ¿no? Componer canciones de amor es... Es súper rápido Porque a veces te sale... te sale adentro pero estar en ese estado de alegría y componer, porque tenemos temas propios como Cholitay, por ejemplo, o No me canso, que es una canción básicamente que habla de la mamacha de nuestra tierra y la fuerza que tiene la mamacha para poder sacar adelante a todos sus hijos, ella sola. Entonces, la alegría yo creo que es lo que identifica a Cholopower. Cholopower No hay mamacha de mi tierra, la indiferencia no te aterra, y a pesar de lo vivido, va para adelante todo lo vivido. No hay mamacha de una vez, comer por uno y champía por diez, reruscido, es el grito, es el esfuerzo, es el grito. No me canso, 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 Eres fuerte y eres guerra Y por los tuyos el puño cierra Y revienta la mala suerte Nada puede detenerte Deja huella, es tu deber La lesión de pararte al caer Pinta sueños en sus mentes Por los tuyos, por los míos Nunca dejaremos de luchar No me canso, no me canso 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 Por los tuyos, por los míos Por los suyos, por los nuestros No me rindo, no me quejo No me canso, nunca muero Hay que surgir de alguna manera Todos los días salir a buscar el baño Con mucho sudor y sin pena salir del hoyo Hay que tratar, no tratamos de gritar Con todas las voces que debes escuchar Solo tratamos de gritar Con todas las voces que debes escuchar No me canso, no me canso No me canso de saltar No me canso, no me canso No me canso de gritar No me canso, no me canso No me canso de saltar No me canso, no me canso No me canso de gritar No me canso, no me canso 400,000 mil líneas 500,000 mil líneas igual a 500 mil líneas aunque sienta a que me muera no me canso aunque fuera que me muera no me canso aunque sea que me muera no me canso Aunque sienta que me muera, no me canso Este es mi pueblo, el que la lucha va Y el show termina con una canción que me ha llamado la atención Que le estuve escuchando a sus redes, que se llama Piruguaya Pirúa Esta canción es un poquito, digamos, emula a la danza que se hace en la sierra Alrededor del maíz en la cosecha La pirua es la ruma de maíz Y es una canción bastante conocida acá en Perú La han tocado bastante Nosotros igual le metimos el rock, que dice todos saltando Que hace que la gente salte, todos cantando, todos gritando Y es una canción súper, súper alegre Normalmente nuestros shows finalizan con esta canción O con carnavales Pero hoy finalizamos con Piruguaya Pirúa ¡Gracias! 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 No te pierdas en el próximo episodio! A Laura Pacheco en Teatro grandes.